¿Qué pasa con la señora Silvia Pinal? ¿Cómo se encuentra actualmente la salud de Silvia Pinal? Alejandra Guzmán habla por primera vez sobre la situación de su madre, quien, a sus 92 años, ha enfrentado diversos desafíos de salud en el transcurso de este año, incluyendo un episodio crítico relacionado con la enfermedad mundial. Este incidente la llevó al hospital, donde estuvo en una condición muy delicada. A pesar de ello, la reconocida actriz ha logrado superar cada obstáculo y mantenerse resiliente a pesar de su avanzada edad. No obstante, en las últimas horas, varios medios de comunicación han reportado que la salud de Silvia Pinal se halla en una situación sumamente crítica. La destacada figura mexicana está ingresada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado en la Ciudad de México. El jueves 21 de diciembre, Silvia Pinal fue admitida en un centro médico privado en la Ciudad de México, según informó Gustavo Adolfo Infante en una reciente transmisión en vivo en sus redes sociales. Según el comunicador de entretenimiento, la renombrada actriz mexicana entró a la unidad de cuidados intensivos debido a problemas respiratorios. ¿Cómo afectará esta situación a su salud a largo plazo? Empezó a no responder. Doña Silvia Pinal se empezó a poner morada, no respiraba. Se la llevaron a un hospital del sur de la Ciudad de México y, cuando llegó al hospital le tomaron los signos vitales, la respiración, no estaba respirando ya. La tuvieron que meter de inmediato a terapia intensiva, comentó en su live. Tiene una neumonía y, lógicamente, la estamos atendiendo, le estamos brindando todos los cuidados, tanto de antibiótico-terapia como respiratorio. El presentador de Sale el Sol no reveló más detalles al respecto, pero destacó que la icónica figura del cine de oro mexicano ha permanecido alrededor de seis días en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué podría haber llevado a esta prolongada estancia en terapia intensiva? ¿Qué enfermedad tiene Silvia Pinal? Hasta que esté bien, hasta que esté bien no la vamos a dejar salir porque ella ya se quiere ir. En cuanto trascendió que la musa de Diego Rivera y Luis Buñuel pasó Navidad en terapia intensiva por complicaciones en su estado de salud, comenzaron a circular rumores sobre su padecimiento. Por este motivo, Juan José Origel, reconocido en la industria del entretenimiento nacional como Pepillo, se puso en contacto con Silvia Pazquel o directamente con Silvia Pinal, con el fin de obtener detalles de primera mano acerca del estado de salud. Acabo de hablar con Silvita y la señora tiene gripa, pero está perfecta, no está mal, entonces no es nada de alarma. Mi Silvia Pinal hermosa se encuentra delicada de gripa, pero hasta ahí, para que no se asusten ni hagan escándalo ni mucho menos. Ojalá Silvia pase el año nuevo con la familia y todo. No obstante, no fue sino hasta la mañana del miércoles 27 de diciembre, cuando Alejandra Guzmán decidió hablar por primera vez en una reunión con representantes de los medios de comunicación. Le dio influencia, entonces fue muy complicado y venimos a sacarle todas sus flemitas. Le están dando medicinas muy fuertes, le pusieron un catetercito aquí en la subclavia, pero está respondiendo, está muy contenta, hoy está mejor que nunca, entonces... Ha estado mejorando increíblemente bien. La reina de corazones no proporcionó detalles adicionales, pero admitió que tanto ella como su madre contrajeron influenza. Al mismo tiempo, el médico a cargo de Silvia Pinal indicó que el diagnóstico inicial se complicó, evolucionando de influenza a neumonía. A pesar de ello, la destacada actriz está experimentando una recuperación positiva. ¿Silvia Pinal podría abandonar el hospital antes de año nuevo? Aunque la protagonista de El Ángel Exterminador se encuentra internada en el área de terapia intensiva, se prevé que regrese a casa entre el 29 y 30 de diciembre. Fue Gustavo Adolfo Infante, quien compartió dichas fechas tentativas en la misma transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales. A pesar de mencionar que Silvia Pinal estaba en una condición delicada debido a una infección en las vías respiratorias, ha experimentado una respuesta positiva al tratamiento médico. Todo indica que recibirá el año 2024 junto a su familia en su imponente residencia en El Ajusco, Ciudad de México. Por otro lado, Pasquel, en una entrevista exclusiva para el programa, de primera mano, antes de que la muy querida Silvia Pinal fuera hospitalizada, había aclarado la situación de su madre, asegurando que se encontraba en perfecto estado de salud. Además, durante la entrevista, compartió sus planes para las próximas festividades decembrinas y de año nuevo. Mencionó que celebrará una cena tranquila con amigos y familia, y por supuesto, con su mamá, ya que no piensa dejarla solita. Indudablemente, Silvia Pinal ha exhibido una valentía y fortaleza excepcionales este año, enfrentando obstáculos de manera literalmente admirable. A lo largo del año, ha experimentado desafíos de salud que han suscitado gran preocupación. Sin embargo, la actriz ha optado por no dejarse vencer, y ha reaparecido en varias ocasiones para desmentir los rumores sobre su salud. Sin embargo, muchos han contradicho esta afirmación, ya que en diversas ocasiones hemos presenciado el deterioro de la salud de Silvia Pinal, llegando a un punto en el que se ha solicitado a la familia Guzmán que evite exponerla. Incluso, en varios eventos, hemos visto a Silvia Pinal en una silla de ruedas, incapaz de hablar o moverse, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si su presencia se convierte más en una carga. La ausencia de Silvia Pinal en eventos públicos recientes ha generado incertidumbre. En este mes de diciembre, nos sorprendió y preocupó profundamente al surgir noticias que indicaban que la renombrada Silvia Pinal estaba en sus últimos días. Leer esto fue impactante, ya que estamos hablando de la diva del cine de oro mexicano, y nos resultaba difícil creer que estuviera enfrentando tal situación. En varias ocasiones, Silvia Pinal generó sorpresa, polémica y, sobre todo, preocupación al ser vista en un estado que muchos describieron como demacrado, en una silla de ruedas y sin capacidad de moverse o hablar. Algunos incluso notaron que uno de sus ojos parecía estar medio cerradito. Es ampliamente conocido que la salud de la actriz de 92 años ha estado inestable en los últimos meses. Aunque la familia ha intentado aclarar la verdadera condición de la célebre artista, ha trascendido que su situación es muy delicada. Los rumores ganaron fuerza en las redes sociales después de que Mario de la Reguera, conductor del programa Fórmula Espectacular, informara que la líder y matriarca de la dinastía Pinal se encuentra en un estado crítico en un hospital, al punto de que los médicos han comenzado a suministrarle oxígeno para aliviar sus malestares. También mencionó que toda la familia de la reconocida estrella del cine nacional está reunida y preocupada, anticipándose a lo que pueda suceder con la primera actriz. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.